Construir un muro de encerramiento en el Colegio José Ramón Bejarano fueron uno de los compromisos dados por el alcalde de Buenaventura para hacerle frente a los delincuentes que tienen azotado a esta institución educativa. Tener vigilancia de policía permanente mientras se construyó un muro de encerramiento para hacerle frente a los delincuentes que acechan el Colegio José Ramón Bejarano fue uno de los compromisos del alcalde de la ciudad, José Félix Ocorominota. Terminar un muro de encerramiento que nos permita realmente hacerle frente a la actividad de los vándalos acá la gente no solamente amenaza a los profesores, a los estudiantes sino a toda la comunidad estudiantil y a los vigilantes inclusive por esa razón no vamos a escatimar esfuerzo alguno, vamos a reiniciar obras. La rectora de la institución educativa señaló que por el momento las clases continúan de manera normal hasta tanto el alcalde cumpla con los compromisos, pues de lo contrario estarían tomando nuevas medidas de hecho. Consideramos que si esos compromisos se cumplen se da la solución a la problemática que aquí en la institución existe. Creemos que él es una persona que cumple de palabra, entonces esperamos que así sea. Por este enorme hueco los delincuentes entraban y atracaban a los estudiantes, amenazaban a los docentes e incluso abusaban sexualmente contra los menores. Señor comerciante, 31 de marzo vence el plazo para la renovación de matrículas mercantiles. La forma sencilla de renovar es a través de la página web www.csebul.org. Y atención, amnistía, amnistía, amnistía. Aproveche la amnistía autorizada por el gobierno. Renovaciones cuyo plazo se venció antes del 2008 no tienen costo alguno. Renovaciones correspondientes al año 2008 y 2009 tendrán un valor equivalente a 50% de la tarifa aprobada para dichos años. Informe la pérdida de calidad del comerciante a tiempo para que no se le causen derechos de renovación por el año 2011. Cámara de Comercio de Buenaventura, trabajando con usted por el desarrollo de la región.